Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a hablar del carácter en la música, ¿vale? El carácter está relacionado con las emociones que quiere transmitir una canción al oyente. Es muy importante cuando tocamos una pieza que la toquemos con el carácter adecuado porque va a cambiar totalmente las sensaciones que estamos transmitiendo con la canción, ¿vale? Bueno, siempre para indicar el carácter, el compositor al principio de la partitura nos lo indica con una palabra en italiano, ¿vale? Vamos a ver cómo una canción tocada con diferente carácter, siendo las mismas notas, vais a ver cómo transmite unas sensaciones u otras, ¿vale? Por ejemplo, si en la partitura vamos a coger una canción que todos conocéis, la gallina turuleca. Imaginaos, si en la partitura de la gallina turuleca a mí me pusiera la palabra amoroso, pues la tendríamos que tocar con un carácter romántico y sonaría algo así. No, no, no. No, no. Con un carácter romántico, la gallina turuleca. Si en la partitura, por ejemplo, pusiese la palabra agitato, quiere decir rápido, pues yo tocaría la canción de la gallina turuleca, pues así. ¿No? Agitato, rápido. Si, por ejemplo, nos encontramos que la partitura nos indica, pues hay que tocarla con un carácter exerzando, que significa un poco bromeando, jugando, haciéndolo un poco infantil, que sería quizás el carácter real de esta canción, pues la podríamos tocar. ¿Vale? Si nos encontramos que en el carácter de la pieza pusiese la palabra triste. ¿Cómo sería esta canción con un carácter triste? Pues aquí también intervienen mucho los acordes que utilicemos. Casi que nos dan ganas de llorar con la gallina turuleca. ¿No? Si en la partitura nos pusiese, por ejemplo, la palabra estacato, quiere decir picando las notas. ¿Vale? O por ejemplo, si la partitura pusiese la palabra legato, ligado, pues al contrario que estacato, sería ligando las notas. Así. ¿Vale? Bueno. Espero que este vídeo os haya servido para conocer un poco cómo influye el carácter en una canción, ¿vale? Muchas veces nos fijamos solo en las notas y en el ritmo, en tocarlas adecuadamente, pero en la música, como es un arte que lo que trata de transmitir son emociones, pues el carácter que le demos a una canción va a ser muy importante, ¿vale? Para que esa canción, pues, tenga un sentido y transmita lo que nosotros queremos que el oyente perciba. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis aprendido. Adiós. alen s balance. Excelente. Espero que os haya gustado la música y os sapsen. ¡GUaila! Uire! Gracias.